¡Suscríbete al canal! Una auténtica pasada, es gratuito y además voy a informaros sobre ciertas cosas nuevas, sobre el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Así que permanece aquí, sé que es un poquito tarde, pero da igual, permanece aquí porque hoy va a ser un día muy muy especial Bienvenidos a la Saiyan Squad, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, para empezar como estaréis viendo en el vídeo, en esta imagen Bueno, parece ser que Dragon Ball Xenoverse 2 va a sacar una nueva actualización gratuita Y ya os puedo garantizar, ya os puedo comentar algo acerca de esto, ¿vale? Lo vais a tener en pantalla, Goku, Vegeta, será mejor que os abriguéis si no queréis resfriaros antes de la gran batalla que se avecina Consigue estos trajes para la nave de forma gratuita con la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, esto es parte de la actualización gratuita, esto es parte del contenido gratis que se sacará el día antes de que salga el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero a lo que voy en este vídeo, que va a ser cortito, no voy a quitaros mucho tiempo A lo que voy en este vídeo es a un nuevo sistema que implementan en Dragon Ball Xenoverse 2 Y es un sistema que realmente es brutal y que va a dar muchísimo juego, parezca o no mentira A los creadores, a los diseñadores de contenido, yo por ejemplo, a la hora de crear miniaturas Saiyans, bienvenidos a el modo foto Cuando estaréis viendo una imagen, la misma imagen que vais a tener de miniatura en este vídeo Esto es el modo foto, que significa, vais a poder tener control total sobre las capturas dentro del juego Con un sistema de fotografía, capturando los mejores movimientos, las mejores escenas de Dragon Ball Xenoverse 2 Las vais a tener pendientes para capturar en esta actualización gratuita Y es que esto sale de forma gratuita, lo cual realmente es brutal Es realmente increíble, yo no me esperaba algo así Dicho esto, me gustaría comunicar que bueno, que estoy muy contento de este gran DLC Que toda la información que está saliendo y que cuando yo llego de trabajar Últimamente estoy con unas gestiones demasiado ocupado Y no puedo estar tan pendiente de subir los vídeos que subía antes Pero si le seguís dando un buen like, sería realmente brutal Todo lo nuevo que va saliendo, lo voy poniendo, ¿vale? En la actualización gratuita tendremos el modo 1 vs 5, el modo foto, figuras del modo héroe coliseo Y por supuesto, los trajes de Broly, de Gogeta y el traje de abrigo de Goku y Vegeta ¿Cómo se van a conseguir? Mediante regalos Yo ya lo dije ayer que serían gratuitos estos dos trajes Mediante regalos será lo más seguro, lo más probable, ¿vale? No será una prenda que tú te podrás poner a tu personaje Sino que la llevará Goku y la llevará Vegeta Cuando salga el DLC haremos montajes y combates sobre esto Pero lo más importante es que sepáis toda la información de verdad, original y todo el contenido Así que esto es lo que venía a enseñaros hoy El modo foto, muchos creadores de contenido Vamos a poder hacer fotos increíblemente buenas Y recomiendo que me sigáis en Twitter y en Instagram Porque en Instagram ahora me podéis enviar notas de voz Está en la descripción También en Twitch Para que me veáis en directo de Fortnite o jugando a cualquier juego En Twitch me podéis seguir y en Twitter Porque cuando salga el modo foto me gustaría que me enseñaseis vuestras fotos Me las enviaseis y me dieseis, pues bueno, pues vuestro toque, ¿no? Aquí vemos a Goku en esta imagen o en la miniatura La imagen que habéis visto antes que realmente es brutal Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por haberme acompañado Nosotros nos vemos mañana con un nuevo vídeo de Dragon Ball Muchas gracias, hasta la próxima ¡Chau chau!